hola que tal amigos pues bienvenidos a mi segundo vídeo sobre lo que es arch linux en esta ocasión en este vídeo les estaré mostrando otra alternativa para poder instalar su distribución y nos aquí nos vamos a basar en esta hizo de lo que fue arch anywhere y ahora se llama anarchy ok pues está esta forma de instalar no es tan gráfica como la que les mostré en el vídeo pasado pero de todas maneras está más sencillo más fácil de instalar que si lo hicieran con el instalador clásico de arch el puro ok bueno aquí pues este como ya se dieron cuenta estoy haciendo desde una máquina virtual pero ya tengo ganas de instalarlo la verdad desde desde mi medio físico o ya aquí en una máquina real y pues bueno pues como pueden ver ya estamos aquí dentro de lo que es ya la instalación aquí hay que escoger lo que es un idioma en este caso pues obvio español y a seguir escogiendo español vamos a ver dónde está spanish hay que aceptar con un enter y aquí vamos a actualizar este a refrescar la como se dice se me fue el nombre amigos la base de datos de pacman ok bueno aquí mire vamos a utilizar lo que es la tecla enter las flechitas arriba abajo para movernos y en algunos casos vamos a utilizar también lo que es la tecla tab y espaciador la barra espaciadora para seleccionar algún componente que querramos pues instalar que aquí simplemente amigos les recuerdo vamos a necesitar bajar el archivo iso que les voy a dejar que es la versión más reciente de anarchy y una vez que la descarguen van a necesitar una memoria usb que van a formatear y se van a descargar el programa de rufus el que se está recomendando en la página de del proyecto porque ya muchos muchos lo conocen sin otras maneras ahí les voy a dejar el enlace a la página oficial de rufus para que se lo descarguen unos cuantos kilobytes porque creo que no llega ni un mega algo así está muy sencillito bueno amigos aquí esperando aquí a que se actualice esto y como les comentaba ya quiero instalar esta esta es de hacer este medio de instalación en mi máquina nada más porque estoy aburrido nada más nada no es cierto pero si ya quiero quiero dar una una actualizada aquí a mí a mi maquinita que ya me está dando algunos problemitas pero lo sé pensando porque luego tengo que instalar el montón de cosas porque por lo regular cuando yo hago una instalación la hago con el modo mínimo en este caso refiriéndome a plasma porque es el que y una conveniencia mía pues en el que más me me funciona y como pueden ver pues estoy mostrando lo que es mi escritorio para que vean que estoy en una distribución linux y no estoy en windows como ya les dije anteriormente uso solamente el 90% de las veces linux ok aquí como pueden ver me estoy desplazando con las flechas arriba abajo puedes escoger la primera la primera opción lo pueden hacer con enter una vez que se le pusieron sobre la opción hay que esperar a que aquí reflector te dé los como se dicen los 10 primeros espejos más rápidos de acuerdo a tu ubicación para que no te cueste tanto tiempo o tanto tiempo es instalarse los paquetes para instalar tu distribución linux equipos a esperar amigos los amigos como les seguía diciendo en este sería el segundo método de instalación que tengo para ustedes tengo 22 métodos más pero me parece que uno ya ya no está funcionando bueno pero ahorita te sigo con eso aquí amigos ahora vamos a seleccionar nuestra ubicación en este caso como pueden ver me estoy poniendo en español méxico también está español españa y aquí hay que seleccionar estos honorarios en este caso en mi caso lo que es américa y yo me encuentro en méxico que no estoy en la ciudad de méxico méxico como marca y eso en otro estado que se llama veracruz bueno aquí pueden seleccionar como pueden ver particionar automáticamente disco concifrado o de una manera manual como se supone que es un es un método para para principiantes pues utilice el primero el automático luego de seleccionar el disco y aquí el tipo de ficheros en este caso voy a seleccionar x4 y aquí si quieren habilitar un swap swap digo este en este caso 512 megas yo lo utilizo por lo regular de 8 gigas aquí si quieren utilizar el sistema gpt para las nuevas máquinas que dependerá de ustedes yo por lo regular en mi máquina utilizo lo que es gpt y aquí está particionando el disco haciendo las particiones para lo que son este el sistema wifi el suave y la extensión x4 que se voy a donde voy a guardar todo todo el sistema bueno en la siguiente yo les recomiendo que si ustedes quieren hacer lo mismo que yo personalizar lo que es la instalación me iría a la última opción nos dice avanzado para instalar un escritorio limpio si no van a tener temas de lo que es la distribución anarchy pero pues ya dependerá de ustedes yo les recomiendo que si quieren algo un poquito más puro se vayan a la última opción la que es avanzada para que puedan ustedes teléfico instalar ya sea el como se dice el entorno que ustedes prefieran bueno aquí es la como se dice que van a escoger el tipo de se me va el nombre amigos se me va el nombre el tipo de el tipo de kernel en este caso yo utilicé el zen que es el que siempre uso porque es más rápido que el kernel normal o vainilla como quieren decir y aquí pues el shell yo siempre escojo el que es zsh bueno a mí me funciona muy bien es muy personalizable pero ya depende de ustedes aquí vamos a dejar la primera opción si quieren por defecto por lo que es anarchy pero en mi caso lo quiero en la última lo quiero limpio aquí pongo en la parte de ninguno ya también dependerá de ustedes quieren investigar y aquí yo les recomiendo que utilicen amigos lo que es group así como la primera opción en la que sigue que es el manejador de red en método gráfico que aquí bueno aquí les van a preguntar si quieren habilitar lo que son 32 bits para seleccionar la paquete le dice que si aquí también pueden decir que si en este siguiente si si van a utilizar conexión inalámbrica si tienen otro sistema operativo lo recomiendo que en esta parte de selección en sí aquí vamos a seleccionar sí y aquí nos vamos a ir a otro más en torno de escritorio le digo por si lo quieren ustedes más puro y no ya los que tiene anarchy en mi caso voy a probar aquí lo que es cari plasma en este me voy a estar basando si no sé si recuerdan que había yo instalado el vídeo pasado xfc e4 y que me iba a basar en este pero prefiero hacerlo del entorno kd plasma bueno aquí pregunta si quieren el entorno mínimo yo dije que no yo quiero el completo aquí touchpad en el caso de las laptops yo no tengo laptop de escritorio un administrador de inicio gráfico claro que sí aquí yo recomiendo para plasma sddm aquí pues pueden poner el nombre a su máquina no sé el nombre que ustedes quieran yo por lo regular le pongo arch linux a veces a veces prueba depende depende de lo que ustedes le quieran poner una vez que ya hayan escrito el nombre que quieren le van a poner ok y con un entero y listo aquí la contraseña para el usuario rod recuerden la contraseña la tienen que recordar apúntela muy bien o pongan una de la que recuerden siempre si no no van a poder instalar ningún paquete bueno aquí con la letra con la tecla tab hacemos un nuevo usuario presionamos enter vamos a escribir el nombre del nuevo usuario en mi caso aldo luego aquí les pide lo que es el usuario completo en mi caso aldo rodbel y ponen un entero y aquí nos va a pedir la contraseña aquí una sencillita 1 2 3 4 para facilitarme aquí lo en lo que es el vídeo entonces obvio pongan una más segura y en estabilitar los privilegios de sudo para lo obvio sí y aquí pues ya si quieren crear otro usuario o con la letra tab tab se ponen derecho y listo y aquí por si quieren escoger algún software en mi caso solamente aquí me parece que escojo lo que son los deber que escojo de aquí lo escojo códex de vídeo de audio pero no me dependerá de ustedes si quieren aquí agregar algo en algún navegador firefox chromium midori aquí seleccionó con la letra barra espaciadora con la tecla barra espaciadora y luego enter enter y vámonos a multimedia aquí es donde seleccionó los multimedia códex aquí en bajo con flechas y voy a darle con barra espaciadora y luego enter si ya no voy a seleccionar otra bueno otro enter si quieren algo de oficina programación o alguna otra terminal yo quise probar esta tilda también sam yo lo ocupo para algo más y bueno ya saben con barra espaciadora para seleccionar y luego enter otro enter y aquí algún editor de texto cabe aquí recordar amigos que el oxygen escogen en lo que es cada plasma completo ya no necesitan de algún editor de texto si es que no quieren muy bien aquí importante mtfs 3g por si tienen un sistema windows y quiere montar las particiones para que luego pueden acceder a ellas igual que w get en fin pues y amigos les sigue diciendo vamos a ver a ver el texto utilidades quieren un algún de este escritorio extra o manejador a ver aquí blue y dif y nada si no tiene nada pues y amigos y les decía si ya tienen este el entorno completo de plasma pues ya viene con cake ya de plano ya no van a necesitar otra pero si quieren igual no sé algún otro editor de texto pues también es válido ya depende de ustedes o si lo quieren hacer post instalación adelante aquí simplemente amigos con un enter y a esperar que esto termine de instalar en mi caso no sé igual no es mucho cuatro minutos pero siento que tardó mucho se debió haber tardado unos 30 segundos minutos pero bueno no sé por qué tardó tanto no sé por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 capis. El menú inicio. Inicio. Ok. Vamos a ver. Aquí hay un detalle amigos que se me pasaba en la aplicación discover por lo regular no va a funcionar después de la instalación y esto no solamente en este en este método de instalaciones utilizaba otro que les digo quiero quiero mostrárselo pero quiero ver si ya ya lo actualizaron porque está por lo regular daba error al installar no instalaba nada, creo que está ya lo dejaron de mantener pero si se meten a la opción de Discover para instalar el software les va a salir un error, no les va a salir luego les voy a pasar en un video más adelante como solucionar este problema, está súper sencillo, falta instalar unos paquetes y listo, van a poder instalar si quieren su software desde ahí, ok binocular, Clementine aquí multimedia, que recuerden tengo lo que es, ah miren instaló Falcom o ese no lo conocía ese navegador en fin, aquí también tengo otras aplicaciones, aquí amigos como pueden ver, pues esto casi está listo para trabajar, falta alguna paquetería ofimática para poder pues ya hacer sus documentos, tablas de datos, todo eso cartas, no sé algo que quieren ustedes hacer pero bueno, ok, esta es la intención de irnos adentrando poco a poco en este mundo y como pueden ver, pues aquí les digo estoy en Instrucciones Arch Linux Tengo esa distribución ya desde hace varios meses no me ha dado ningún problemita si mayor o si si sucede algún error es porque yo solo ando a experimentar pues ok amigos, espero les haya gustado este video más adelante les traeré otro método de instalación y pues me estarán escuchando en mi próximo video y como siempre les digo hasta la próxima y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!